Los habitantes de Otón Pompeyo Blanco, que un día le dieron su respaldo a Mayuli Martínez Simón para llegar a la diputación local, hoy sufren la decepción por las promesas incumplidas de quien sin empacho y por su insaciable ambición de poder regresa en busca de sus votos para llegar al Senado de la República. Lo que más lamenta a la ciudadanía es que creó grandes expectativas en Martínez Simón, pero que al final de cuentas la candidata de la coalición por Quintana Roo al frente les dio pan con lo mismo. Solo hace promesas que se quedan incumplidas y está acostumbrada a que con engaños puede convencer a mucha gente para que voten por ella y así lo demostró en su anterior campaña, donde prometió y después se olvidó de quien la apoyó y sin embargo ahorita está buscando otra vez el apoyo aún cuando dejó en el olvido a la gente. Los chetumaleños aseguraron que como servidora pública no hizo nada, no aportó nada a la ciudadanía que confió en ella y lo peor, no concluyó con su periodo como legisladora, cargo al cual regresaría en caso de perder las elecciones para seguir cobrando su jugosa quincena. Y externaron de manera muy firme que esta señora perdió su confianza como ciudadana, como persona pública y como funcionaria. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!